hola jóvenes que tal como va eso hoy les traigo un vídeo en el que vamos a hablar acerca de los que para mí son los mejores addons para world classic son una selección de pequeñas utilidades que hacen que bajo mi punto de vista la vida de nacerot sea muchísimo mejor así que nada espero que les sea de utilidad vamos para allá backfree space counter y adivax son los addons que utilizo para mis mochilas el primero de ellos es tan sencillo como este numerito de aquí nos muestra el espacio vacío que hay en el conjunto de nuestras mochilas y adivax lo que hace es reconfigurar nuestras mochilas almacena toda la información como si fuera una sola gran mochila y además nos otorga categorías para nuestros objetos y nos muestra todos los espacios vacíos como uno solo ítems tooltip professional icons y vendor price son dos addons que simplemente añaden más información a nuestros objetos el primero nos muestra si un objeto es utilizado en alguna profesión y el segundo nos muestra el precio de venta de dicho objeto real mob health estima la vida de un enemigo según su nivel por ejemplo ya hemos matado previamente algún que otro venado necraste viejo de nivel 27 y por eso sabemos que su vida está alrededor de los 840 sin embargo no hemos matado en ningún momento a un hermano suyo de nivel 26 tendríamos que matarlo y obtener así esa información druid bar classic es un addon que sirve simplemente para mostrar el maná que tenemos en el momento determinado siendo druidas así de sencillo así podemos saber en todo momento la vida en este caso la energía y el maná que tenemos siendo druidas felinos quarts nos aporta cuatro utilidades diferentes la primera es mostrar el tiempo en segundos del lanzamiento de una habilidad la segunda es mostrar el tiempo de cooldown entre lanzamiento de habilidades la tercera es mostrar el tiempo hasta el próximo autoataque y la cuarta que es la mayor de todos es embellecer la barra de lanzamiento de hechizo un ejemplo vamos a coger aquí este señor a este venado el pobre está bastante tranquilo mira esa barra mira esa barra con su tiempo embellecida y el tiempito maravilloso luego ahí vemos el tiempo entre el cooldown entre habilidades luego vamos a ver el cooldown y además el tiempo hasta el próximo autoataque aquí podemos ver abajo el cooldown entre habilidades y aquí el tiempo hasta el próximo autoataque classic aura durations y urna y cc nos permiten saber de un vistazo la duración de buffo una pegatina cualquier cosa un ejemplo otra vez los venados la tenemos cogida con los venados este venado por ejemplo usamos aquí la habilidad y podemos ver como el fuego lunar está afectando va a afectar durante siete seis segundos lo segundo nos muestra el orden y cc la animación la muestra classic aura durations y como muestra esa por ejemplo muestra esta de aquí también esta vez en minutos porque claro el cooldown es que tarde classic cast bars casi no lo digo nos permite ver la barra de lanzamiento de hechizo de los enemigos por ejemplo la arañita esta es infernal y vemos como aquí gracias al addon podemos ver que va a lanzar que ya lanzó que va a lanzar el campo de veneno details nos sirve para llevar un recuento de por ejemplo el daño infligido la sanación realizada el poder único generado la energía generada la ira la sobresanación el daño prevenido de básicamente lo que nos den la gana y aparte tiene una utilidad que se llama tiny street que lo que hace es mostrarnos el agro de cada jugador de una parte para un enemigo concreto lo cual resulta de una gran utilidad cuando estás haciendo distancia sexy map nos sirve para cambiar el aspecto visual de nuestro mapa yo por ejemplo lo he puesto abajo lo he puesto con forma cuadrada y además he hecho que se oculten los iconos que menos utilizo así sólo están visibles el correo cuando tengo algún correo y el icono de buscar hierbas cuando estoy buscando hierbas dominos nos permite de manera sencilla estructurar la interfaz a nuestro gusto por ejemplo aquí dominos configuración y aquí podemos ver todas las opciones disponibles estas de aquí por ejemplo yo las tengo ocultas esta de aquí también por qué? porque uso la de quarts en vez de la barra de cast de dominos tengo aquí el vehículo tengo aquí los iconos de clase y el rol lo puse por este lado por qué lo tengo estructurado así? primero porque me parece más bonito me parece más sencillo más coqueto y aparte porque yo hago streaming y la cámara la pongo siempre por el lado izquierdo entonces de esta manera sé que no hay información relevante oculta detrás de la cámara todo lo que me interesa se puede mostrar a la gente que esté viendo el streaming Cuesti, TomTom y Litrix Maps son tres addons que utilizo para ayudarme en mi travesía ayudarme con mis misiones ayudarme a orientarme en el mapa como? la siguiente manera Cuesti nos muestra en el mapa la ubicación por ejemplo de unos objetos que tenemos que tener para una misión nos muestra el nivel de la misión nos muestra el nombre de la misión y en este caso los objetos en este caso de aquí por ejemplo nos muestra que aquí están los elementales de agua podrida para esta otra misión eso Cuesti luego está Litrix Maps que embellece de manera notable el mapa nos muestra nuestras coordenadas actuales y las coordenadas del cursor nos muestra información de zonas por ejemplo Frontaville está recomendado para niveles entre 48 y 55 nos muestra los vuelos y nos muestra también las entradas a mazmorra con sus respectivos niveles recomendados y por último TomTom por si todo lo demás falla nos permite hacer esto que es poner un punto de ruta que se nos muestra de forma más cómoda y más agradable en la parte superior en la parte superior porque yo decidí ponerlo aquí pero esto se puede mover y se puede poner donde uno quiera por último tenemos Quest XP Tracker y White Quest Log que pensé que no iba a ser capaz de decirlo y para qué nos sirven estos pues el primero de ellos nos muestra la experiencia que vamos a obtener al completar cada una de las misiones y el segundo nos muestra el registro de misiones de una manera más legible manteniendo en el lado izquierdo el nombre de las misiones y en el lado derecho la descripción de cada una de ellas y ahora que hemos visto todos los addons vamos a ver la que para mí es la mejor manera de instalarlos y además de mantenerlos actualizados al día de una manera súper sencilla y súper cómoda con la aplicación esta que tenemos aquí que es la aplicación de Twitch podemos acceder a esta sección modificaciones en nuestro caso a WorldWorker y aquí estos son los componentes que yo tengo instalados y aquí yo lo suelo buscar aquí en ver todo buscar los addons que queramos por nombre por categoría por más populares por más descargados lo que tú quieras y es tan sencillo como darle a instalar por ejemplo recount yo no lo uso pero para la muestra no instalar ya está eso es todo instalado que queremos actualizar los que tenemos desactualizados que son un morro en mi caso actualizar todo que como se te queda el cuerpo así de sencillo ya está no hay más hace su rollo si tenemos tiempo su un zipping y sus cosas y cuando acaba cierras el WoW si lo tenías abierto lo vuelvas a abrir o simplemente lo abres y listo ya está lo tienes que hacer nada más este de aquí por lo que veo no se actualizó no sé muy bien por qué vamos a probar hacerlo manualmente ahí lo tienes y nada más eso sería todo abajo en la descripción dejaré los enlaces por si quisieran instalarlos de manera manual al modo clásico ya que estamos jugando a WoW Classic verdad y si ustedes tienen algún otro addon que quisieran compartir pues adelante bienvenidos a nuestros comentarios así que nada yo me despido espero que les haya sido de utilidad y hasta la próxima un saludo